¿Qué tal amigos subcalifornianos? Yo soy Sergio Sepúlveda y los invito a que me acompañen en la plática que les daré este próximo 27 de julio. Descubramos esa vocación que ustedes tienen oculta, pero que los hará muy felices más adelante porque será pasión lo que le pongan. Ya lo saben, 27 de julio, allá los veo. ¡Gracias!